Botones en mensajes de embed Al presionar sobre rol miembro Se me otorga lo que es en rol miembros Y nuevamente si lo presiono Desaparece lo que es en rol Me lo quitan También tenemos botones que nos permiten Dirigir a las personas hacia un determinado enlace Como pueden ser los términos y condiciones Directivas O alguna red social que tengas Podemos agregar varios botones En esta ocasión vamos a hacer uso de este bot Voy a dejar el enlace en la descripción Seleccionamos nuestro servidor de discord Le damos continuar Y autorizar Bien, este bot es manejado mediante comandos de barra diagonal Como lo podemos comprobar acá Nosotros tenemos que primero crear Lo que es una webhawk Con la opción que dice webhawk create Ahora lo que vamos a hacer es colocar el nombre Este vendría siendo el nombre para esto Para el apartado que dice normas o información O lo que ustedes quieran colocar En este caso normas Para desplegar el resto de las opciones Presionamos sobre la tecla tab O directamente dos opciones Y nuevamente presionamos acá Tenemos dos opciones acá El primero sería el canal Donde será enviado el mensaje Seleccionamos el canal En este caso vendría siendo en reglas Ustedes pueden seleccionar el canal que quieran Después de eso tenemos el avatar Acá tenemos que colocar avatar y un enlace de discord O de imgur Que es una página web Pero lo vamos a hacer más simple Enviamos el mensaje Y automáticamente se nos crea lo que es el webhawk Le damos clic derecho Al canal Editar canal Integraciones Después le damos ver webhawk Bien Si le damos clic Vamos a poder cambiar lo que es el avatar Colocando lo que tengamos como preferencia Puede ser este Puede ser este Lo que ustedes tengan en su pc También pueden cambiar el canal Pero no es necesario Y el nombre Le dan guardar cambios Bien Como podemos comprobar No es posible copiar Lo que es el enlace de la webhawk Para enviar nuestro mensaje Pero antes de eso El bot nos envía lo que es un mensaje Acá nos dice que es secreto No tenemos que compartir este enlace con nadie Ya que no puede ser demasiado seguro Si lo andan divulgando por ahí En este caso Presionamos sobre este apartado Vamos a tener el enlace A la webhawk Le damos copiar Recuerden No compartir este enlace Pegamos el enlace en discohawk Que si no saben como crear un mensaje de embed En la descripción voy a dejar un video Y en la parte de arriba Bien Le damos al apartado que dice enviar mensaje Y como pueden comprobar Recién se acaba de enviar el mensaje Esto lo pueden quitar presionando sobre eliminar este mensaje Bien Una vez que tenemos esto Lo que vamos a hacer es agregar los botones Tenemos dos formas de hacerlo Lo primero vendría siendo dando clic derecho al mensaje Luego aplicaciones y añadir botón Acá vamos a seleccionar nuestra preferencia Si queremos agregar un botón con un enlace O un botón con un rol En este caso con un rol Después seleccionamos el rol El que ustedes quieran Por ejemplo VIP, miembros O lo que ustedes tengan en su servidor Bien Ahora tenemos que hacer uso de un comando Para establecer Lo que es el mensaje de texto El emoji Y que estilo queremos Para el botón Le damos pegar Y escribimos acá Button flow Le damos Y lo primero vendría siendo el label Este vendría siendo el mensaje Que va a tener el botón En este caso va a ser un rol miembro Presionamos la tecla tab Y vamos a tener más opciones Como lo es un emoji Si seleccionamos emoji Podemos colocarle un emoticón al botón Lo que ustedes quieran De su servidor O un emoticón de Discord Pero en mi caso No lo voy a colocar También tenemos lo que es el link Pero esto no funciona Para los botones que sirven Para otorgar roles Después tenemos el estilo Vamos a seleccionar el estilo Que más queramos Que vendría siendo los colores Blurplay vendría siendo Entre un azul y violeta Un grey de color gris Green verde Y red rojo Es cuestión de saber un poquito de inglés Pero yo tampoco Es como que sea muy profesional En este caso Vamos a seleccionar El que dice blurplay Después enviamos el mensaje Y como podemos comprobar Se le agrega Lo que es el botón De rol miembro Nuevamente seleccionamos El mensaje Aplicaciones Añadir botón Y ahora vamos a hacer uso De la opción Que dice link Esto nos permitirá Crear un botón Con un enlace Copiamos nuevamente El comando Y lo pegamos Seleccionamos El label Que vendría siendo El mensaje Que va a tener El botón En este caso YouTube Después seleccionamos Un emoticón Si lo queremos En este caso Link El enlace En este caso El enlace Que ustedes quieran De su red social O de lo que ustedes Quieren compartir Por último Tenemos la opción Que dice estilo Pero como podemos Comprobar acá No es posible Agregar Un estilo A los botones Que contienen Enlaces Entonces enviamos Este mensaje Y como pueden comprobar Se agrega Lo que es el botón De la red social Este sería El primer método En el caso De que ustedes No estén En PC O no tengan Muna Y utilicen Discord En la versión De teléfono Tenemos una segunda Alternativa Para agregar Los botones Que vendría siendo Mediante el uso De comandos Ya que si damos Clic derecho Aplicaciones Esta opción De aplicaciones No está disponible En la versión Móvil Entonces Vamos a utilizar El comando Que dice Buttons Y después Cualquiera De estas dos opciones El de Link Para agregar Un enlace Y el de Roles Para agregar Un rol En este caso El de roles Vamos a seleccionar El rol que queramos Por ejemplo Bit Y ahora nos va A pedir un mensaje En este caso Vamos a proporcionar Lo que es El enlace Del mensaje De la webhook En este caso Como yo estoy En escritorio Le doy clic derecho Copiar el enlace Del mensaje Pero si ustedes Están en móvil Tienen que compartir Lo que es Este mensaje Y luego darle A copiar Enlace Pegamos el enlace Y después Tenemos El resto De las opciones Como vendría siendo El estilo En este caso El estilo Que más queramos Por ejemplo El grino Después tenemos Para colocar Un emoticon O el label En caso de no completar Ninguna de esas opciones Se deja por defecto El nombre Del rol ¿No? Bien Luego de eso Podemos utilizar El comando De enlaces O pueden ver La lista De botones De su servidor Eliminar Algún botón O refrescar Algún botón Por si surge Algún problema ¿No? En este caso Vamos a ver La lista Después seleccionamos Un canal Y le damos Reglas Enviamos el mensaje Y automáticamente Vamos a ver Cuántos botones Tiene El canal de reglas ¿No? Podemos crear Varios mensajes Y colocar Varios botones Ya sea Para sitio Juego O para otorgar Roles A los miembros Después de eso Van borrando Los mensajes Que quedaron Pendientes ¿No? Y eso sería todo Al presionar VIP Se me otorga Lo que es Enrol VIP Si lo presiono Nuevamente Se va Enrol VIP Si presiono Sobre rol miembro Me quita El rol miembro Porque ya lo tengo Si presiono Sobre el enlace Que dice YouTube Me dirige A mi canal Y así Sucesivamente Si te surgen Dudas En la descripción Vas a tener Mi servidor De Discord De Discord Que se